... Bueno, yo la encontré particularmente provechosa porque el señor secretario nos explicó todas las bondades que tiene Hong Kong como puerta de entrada a China también. Y además nos estaban contando algunos datos que a mí me llamaron particularmente la atención que ellos son grandes consumidores de vino pero los vinos chilenos están como en cuarto o quinto lugar dentro del mercado hongkongé y que incluso tienen feria en el mes de noviembre y van muy pocos empresarios chinos. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que hacer de la misma forma que le planteé que era, creo yo, importante que a través de las autoridades políticas de Hong Kong y también de las autoridades económicas y empresarios ellos se pudieran relacionar con regiones chilenas donde hubieran temas que son de interés de ellos como por ejemplo el vino y la fruta. Son temas que quedaron en carpeta y que ellos sin duda los van a analizar pues yo creo que fue una reunión que yo asistí con mucho gusto me la habían solicitado y creo que fue muy positiva. Va a depender de cómo nosotros logremos activar lo que hemos hecho con distintas provincias chinas y es que producir un hermanamiento entre las regiones chilenas y las provincias chinas y aquí yo estoy absolutamente convencido después de esta reunión de que producir un hermanamiento entre Hong Kong y Maule o Maule y la región del Libertador Bernardo Higgins son temas que para las dos partes van a ser de mucho interés porque hay muchos temas en comunes que pueden desarrollar. Sin duda más que no solo con el grupo de amistad sino con el comité de diálogo político lo hemos dicho varias veces la asamblea nacional popular china tiene 16 acuerdos de diálogo político donde se discuten distintos temas de interés legislativo y de interés país tiene con 16 congresos en el mundo pero en la última reunión que tuvimos en Beijing ellos reconocieron que el que está más activo es el que tiene con Chile nosotros ya llevamos 9 reuniones en América Latina solamente también tiene con Brasil y ellos que es casi del mismo tiempo con nosotros y tienen solamente una reunión y en ese sentido han habido distintos temas que se han podido producir acercamientos y hemos hecho aporte ambas partes para poder ir profundizando lo que son las relaciones con China eso también con Hong Kong yo creo que ellos tienen un régimen distinto pero creo que con ellos podemos también producir algunos acercamientos y ahora va a depender de la parte hongkonesa por nuestra parte estamos disponibles chao 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 Gracias por ver el video.